¿Cansado de perder el tiempo en el tráfico o de buscar lugar para estacionar? ¿Gastar dinero en nafta que siga aumentando en estacionamientos? Bueno, existen métodos alternativos como el mono eléctrico para manejarte por la ciudad que además de ser sustentable te permite ahorrar tiempo y dinero. ¿Qué más necesitas? Invertir en tu medio de transporte.